Música Pedro, indudablemente una noche más que especial porque estamos en la apertura de una nueva edición de la noche de los museos sos el mayor responsable de los museos de Buenos Aires y en este año con una particularidad que se suma a este evento otra gran manifestación cultural de Buenos Aires como lo es la gastronomía puesto que comienza la semana de la gastronomía porteña ¿Tu opinión? Sí, la semana de la gastronomía se suma a la decimosegunda edición de la noche de los museos bueno, está todo muy junto, la identidad que se ve en los museos la entidad por excelencia o la institución por excelencia de la identidad nuestra son los museos y la gastronomía es bien, bien identitario entonces es muy lógico que estén juntos estamos empezando esta noche va a ser excelente, creo que hay cerca de 15.000 personas si no un poco más así que la verdad muy contentos Año a año, la noche de los museos ¿en qué nos impacta? ¿en qué nos seduce? ¿qué de nuevo nos trae? Lo que más me sorprende a mí es cómo responde la gente las instituciones que van aumentando año a año este 2015 volvimos a tener un récord 222 museos pero la gente también responde ya el último año más de 800.000 personas así que seguramente estaremos cerca del millón eso es muy impresionante muy impresionante cuando empezamos esta gestión hace 8 años había menos de la mitad 100 museos más o menos año a año van incrementándose y la gente y la cantidad de colectivos y la cantidad de voluntarios que quieren trabajar la cantidad de medios de transporte ahora las bicicletas AUSA que levanta las barreras cómo se van sumando distintas empresas instituciones y personas eso es lo que realmente me asombra Muchísimas gracias Gracias a ustedes El Museo Nacional de Bellas Artes es uno de los museos más visitados en la noche de los museos con muchísimas expectativas ya a esta hora hemos recibido más de 7.000 visitantes y esperamos recibir muchos más el año pasado fuimos el museo más visitado con 25.000 visitantes así que estamos muy contentos de participar nosotros lo que hacemos es tener actividades dentro del museo con visitas guiadas obviamente todas gratuitas y en las escalinatas del museo armamos un escenario y ahí tenemos espectáculos al aire libre para toda la gente que se acerca a vernos y que tiene que a veces hacer una cola un poquito larga porque bueno, la espera es la hacemos un poquito más amena con los espectáculos La verdad que para nosotros especialmente para el Museo Nacional de Bellas Artes sí, tiene un componente muy especial que es que a diferencia del año pasado este año tenemos inauguradas las salas del primer piso o sea, son 2.000 metros cuadrados más son 16 salas más con todo el arte del siglo XX así que quienes se acerquen van a poder ver una colección mucho más amplia que la que vieron el año pasado o sea, que va a ser mucho más interesante su visita este año que la que pudieron hacer el año anterior nosotros en este momento tenemos inauguradas en el pabellón de muestras temporarias la muestra de Pérez Celis que esa es una muestra temporaria que termina el 22 de noviembre con lo cual es importante poder verla ahora más lo que les comentaba respecto del primer piso y la planta baja además tenemos una muestra temporaria también pequeña pero muy interesante sobre Manet en una sala donde está la ninfa sorprendida que es patrimonio del museo pero tenemos también una obra prestada del Museo Nacional de Arte Decorativo que es preciosa eso lo van a poder ver ahora porque está puntualmente en este momento más las actividades que les comentaba en las escalinatas del museo más las visitas rapeadas que se han incorporado a partir de Bellos Jueves así que es una noche muy especial con muchísimas expectativas a mí me llama mucho la atención que se armen tantas colas para venir a ver el museo en la noche de los museos porque fundamentalmente el museo está abierto de martes a domingo y de entrada libre y gratuita y todas sus actividades son gratuitas siempre todos los días pero creo que se genera un movimiento muy interesante porque se pueden visitar varios museos y esta sintonía de que se abran fuera del horario habitual es una actividad nocturna Buenos Aires es una ciudad con muchísima vida yo creo que eso es lo que genera que se movilice tanta gente por los distintos museos es muy interesante muchas gracias muchas gracias a ustedes por visitarnos y si les digo lunfardo ya adivinan a qué me estoy refiriendo a esa manera tan especial tan particular de expresarnos y comunicarnos que tenemos los porteños la presidenta de la academia porteña del lunfardo en destino Buenos Aires la academia porteña del lunfardo es una institución sin fines de lucro dedicada a la cultura desde hace 52 años sin obviamente sin ningún apoyo oficial fue consolidada por un conjunto de intelectuales acá el que creó realmente la academia porteña del lunfardo fue José Gobelo junto con León Benarós que fue el que hizo el estatuto Luis Soler Cañas de algunos me voy a olvidar seguramente Joaquín Gómez Vás Amaro Villanueva bueno todos intelectuales y periodistas algunos de Fuste y bueno dedicados a rescatar el habla de Buenos Aires cuando era cuando esas palabras andaban flotando en un limbo idiomático y a ninguno le interesaba recogerlas ¿no es cierto? como inclusive el lunfardo era vilipendiado como si fuera un hecho carcelario no digno de ser estudiado por ejemplo en la escuela yo que tengo unos cuantos años en la escuela estábamos obligados a hablar de tú y el vos no era permitido o sea que también se estaba falseando nuestra identidad lo veían como era un hecho de la inmigración el lunfardo fue un resultado de la inmigración y lo veían como un atentado a la unidad del castellano o a la cultura ¿cómo es el procedimiento el trámite o la manera en que se terminan finalmente adoptando estas palabras autorizándose digamos a su uso corriente y ciudadano bueno por ejemplo la palabra pibe está incorporada en el diccionario de la Real Academia desde el año 1925 también la palabra macana también la palabra cancha y en la medida en que el tiempo de circulación lo habilite hay instituciones destinadas a relacionarse con la Real Academia Española y la Real Academia Española tiene en cada en cada país de América su academia correspondiente aquí a través de la Academia Argentina de Letras esas palabras llegan como argentinismos al diccionario de la Real Academia cuéntenos un poquito básicamente cuáles son las actividades de esta academia de la academia porteña del lunfardo bueno acá lo que se hace es tomar se estudia primero la palabra que la palabra que está en boga en el habla popular y si amerita que se la estudie porque hay palabras que no perduran que son a lo mejor como como tienen una actitud gaseosa digamos salen en un momento por determinada cosa y no perduran en el habla popular pero bueno eso es producto de un seguimiento y de ver cuando cuando la palabra perdura en el habla popular es digna de ser estudiada y ver sobre todo cuando cuando llega a la literatura cuando hay un escritor que la utiliza cuando hay un poeta que la usa entonces ahí es como que amerita avanzar sobre la palabra pero hasta hasta esa instancia no estamos en la calle Estados Unidos 1379 somos tan buenos que estamos entre dos santos San José y Santiago del Estero los viernes siempre tenemos un acto cultural y este y por ahí si vienen se van a enterar que tenemos proyectos proyectos para para el próximo mes de hacer este algún festival durante cuatro días y demás pero se van a tener que ir enterando por la página tenemos www.lunfardo.org.ar muchas gracias Otilia por favor gracias a ustedes bueno y una vez más les digo muchas gracias por habernos acompañado nos volvemos a encontrar y que tengan una muy linda semana chau chau la asociación de hoteles restaurantes confiterías y cafés presentó destino buenos aires gracias gracias a todos chau basta Gracias por ver el video.